Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, cerrando el año con mucha salud, con mucha alegría y sobre todo, pues con los mejores deseos para el 2022. Nosotros aquí estamos, bueno, seguimos engolosinados en todo lo que tiene que ver con la familia otomana, más bien con, claro, la familia del Sultan Suleyman, que fíjense, seguramente ustedes, quizá en algún momento han googleado o buscado en algún libro, han encontrado que en español Suleyman se lee como Suleyman, ¿verdad? Y en turco, de repente, bueno, encontramos que su pronunciación es diferente, más sutil, sobre todo con U, ¿verdad? Suleyman el Magnífico, que bueno, ha dado pie a una serie exitosísima, que ya tiene varios años, que dejó de transmitirse en Turquía, pero que sigue activa en muchos países, donde se vuelve a transmitir y donde la gente vuelve a enamorarse y interesarse en todo lo que tiene que ver con su cultura, su contexto y obviamente con sus personajes. Suleyman el Magnífico, pues sin duda es uno de los padres de esta gran nación, ¿verdad? Que hoy es Turquía, aunque pertenece a esa parte donde, pues en algún momento el desarrollo y todo lo que se logró, pues a partir de las conquistas, obviamente a partir de algunas acciones muy duras, ¿verdad? Y que después de que Turquía se vuelve república, se quiso como dejar un poco como de lado, debido a que estaban buscando dejar de ser imperio para convertirse en otro tipo de nación. Por eso, amigos, es que nosotros de repente creemos que las cosas que se ven en la serie son hechos así, tal cual como pasaron, pero los turcos pueden decirnos que por un lado no es así y por otro que ellos justamente no estudiaron tanto toda esta parte porque sobre todo ya hablando de la segunda mitad del siglo XX, pues ya no se le dio tanta importancia. Por eso la serie también es como muy importante, más bien, la serie es fundamental para recuperar todas estas raíces y sobre todo para volverlas a cuestionar. Bueno, entonces, bueno, partiendo de que obviamente la ficción es la ficción y que para vender hay que poner bonitos a todos, bueno, la serie del sultán nos abre el camino para investigar un poquito más qué fue lo que ocurrió y por qué su importancia para todo el mundo occidental. ¿Por qué es tan importante el gobierno y el mandato y la presencia de Suleiman el Magnífico hasta nuestros días? Y bueno, pues lo que sabemos es que finalmente él logra unir varias provincias, su gobierno se vuelve muy fuerte, obviamente invade varios países de Europa y los tiene ahora sí que a raya varios años y justamente esto va a permitir también que haya como un intercambio y por supuesto no solamente de lo que va a ser Anatolia para Europa, sino de Europa también para Anatolia. Entonces, también ahí hay algo bien, pues, bastante, bastante rico por analizar acerca de cuáles son las aportaciones que permitió esta apertura a lo que es el campo diplomático, gracias a Suleiman, para que se conocían estos dos mundos. Como sabemos, Suleiman, pues, tuvo varios hermanos. En la historia, él no fue el único hijo, él realmente va a ser el favorito de su papá y por eso es que él va a llegar al poder, pero él no fue el único hombre. En la historia vemos que tiene varias hermanas, pero su familia realmente no solamente lo tiene a él como un posible heredero, sin embargo, su papá va a encontrar muchas cualidades, pese a que vemos en la historia que sí tienen ahí como cierta lejanía, ¿verdad? Pero no es así y por ello es que se logra que Suleiman vaya a una provincia para que pueda desde ahí prepararse para ser el gran sultán que va a heredar el trono y sobre todo el poder sobre tantos países hoy en día, en ese tiempo sobre tanto territorio. Suleiman tuvo, por lo mismo, una educación muy orientada, obviamente, a toda esta parte guerrera, pero obviamente también a lo que va a ser, pues, el manejo de muchas estrategias, muchas herramientas para poder gobernar. Si se acuerdan, él también va a tener como este hobby de dedicarse a arreglar joyas. Era muy común que los sultanes en ese tiempo o pintaran o escribieran o se dedicaran a alguna artesanía, porque eso también les permitía como concentrarse en otras cosas y no solamente estar pensando en la guerra, o sea, era un hobby liberador, pero hoy en día ese hobby, que también tiene el sultán, en este caso hablamos de la poesía, nos permite conocer más porque nosotros tenemos que tener presente esto, amigos, lo que se sabe acerca de ese tiempo, pues es gracias a lo que los escribanos, a lo que los relatores del palacio iban registrando, pero obviamente lo que les permitían registrar, y a lo que los diplomáticos, a lo que otros oyentes de otros países iban anotando cuando iban acompañando, ahora sí que a sus jefes, ¿verdad? y entonces también tenían una lectura pues un poco sesgada, es como aquí cuando nosotros en México leemos las crónicas de los frailes españoles y decimos, pues sí, pero esa no es la voz de los indígenas, algo así similar, es decir, no hay un libro que nos pueda decir Suleyman hace su biografía y relata esto, ocurre, no lo hay, lo que sí hay es este tipo de textos, como lo que son cartas, que se van a ir conservando, y muy importante, amigos, que se siguen estudiando, porque de repente hay comentarios por ahí de, ah, bueno, pero ya se dijo todo, ya se sabe todo, no es cierto, justo porque decimos que después de que se establece la república hay como una pausa, y sobre todo hay un exilio por parte de los herederos, o sea, los herederos del trono, los tataratataratataranitos, tienen que salir de Turquía, tienen que dejar todo, y por supuesto el harem particularmente fue un lugar que mucho tiempo estuvo cerrado, o que se dedicó como a hacer otro tipo de actividades ahí, se dedicaron por ejemplo a la vendimia, y entonces el harem sigue siendo un espacio muy interesante, por ahí nosotros hemos hablado, o vamos nosotros a rescatar los datos de un doctor, un especialista en historia, un doctor, profesor, como dicen en Turquía, que se ha encargado de ir como alimentando toda la información que se empezó como a dar a conocer a partir de la serie, justo porque debido a que mucho tiempo fue director del palacio de Topkapi, él pudo tener acceso a información, pero además también los herederos, los descendientes, le han regalado cartas que todavía se conservan de esta gran familia, que permite pues hacer una hilación de hechos, y sobre todo, pues conocer un poco más el carácter, más allá de lo que oficialmente se permite conocer, ajá, esto siempre es importante, siempre es importante tener en cuenta, pues que va haciéndose un gran rompecabezas, y este rompecabezas sigue vivo, ajá, entonces bueno, Suleiman decíamos, pues era un ser sensible, lo que dicen las crónicas, lo que se sabe por sus cartas, un ser muy pasional, nadie que esté tan metido en la guerra no va a estar metido en otros asuntos, verdad, no va a estar en todos lados, pues así, viviendo con tanta fiereza, y bueno, Suleiman, como sabemos, tuvo primero a una concubina, una esposa importante, antes de Maidebran, y esta concubina lo que se dice es que no le da hijos, y entonces Maidebran se vuelve ya como la oficial, porque le da al príncipe Mustafa, como el primer descendiente, como el heredero al sultanato, y Maidebran se dice que era una mujer muy educada, que también era hija de un diplomático, que era hija incluso a lo mejor como de alguien cercano a la realeza, era una mujer que se describe en las crónicas como una mujer de cabello castaño, pero sobre todo una persona que tiene el nivel para ser la esposa del gran sultan Suleiman, joven también, y entonces en la historia también se dice que también tiene otros hijos, fíjense, eso es importante, aunque en la serie nada más vemos que tiene a Mustafa, se nos menciona que también por ahí hay una hija, bueno, sabemos que Suleiman, jovencito, ya está con su esposa, tiene a su hijo, está en Manisa, y entonces ellos están preparando todo para que en algún momento le toque la posibilidad de reinar, sin esperar que un buen día su papá va a fallecer, y entonces tiene que subir al trono, y sin más dedicarse ya a emprender las primeras campañas para lograr lo que estaba pendiente, que era la conquista de Italia. Se sabe que el sultán Suleiman nació entre 1494 y 1495, acuérdense que él fue el hijo del gran sultán Selim I, y nosotros lo que vamos a ir viendo a lo largo de su historia es que al parecer Selim era más duro, este sultán era como menos conectado, estaba menos conectado al parecer con su familia, y por eso es como algo que Suleiman siempre tiene presente al parecer, como por eso sus hijos van a tener siempre como este reconocimiento de es mi hermano, que fue a medios hermanos, por ejemplo Mustafa y lo que va a ser el sultán también Mehmed, pero bueno, van a ser familia al final de cuentas. Suleiman va a morir después de tener su pareja famosísima, Hurrem, ¿verdad?, con quien va a tener varios hijos. Como sabemos, el sultán Suleiman es hijo del sultán Selim I, se dice que nació entre 1494 y 1495, y si ponemos atención, justo en este tiempo están llegando los europeos a América, al continente americano. A la par, fíjense, es bien interesante, en lo que hablamos de la cultura, está en pleno el desarrollo del siglo de oro español, Garcilaso de la Vega está escribiendo, también lo que va a ser el siglo de oro, pues que nos da a muchos autores, va a estar a la par también en Inglaterra, escribiéndose una producción muy importante, y esto lo menciono, porque justo vemos que hay una bomba cultural que se está dando en Europa, está Lutero haciendo sus reformas, Carlos V, y a la par, estamos aquí viendo como Suleiman tiene la tarea, de integrar una nueva nación, y lograr lo que su padre no hizo, conquistar los países de Europa que le hacían falta, y en este caso, pues establecer muy claras sus rutas con Italia, que va a perder ya de grande. Suleiman va a tener a su concubina favorita, después de tener a Maydebran, sultán, que es la madre de su hijo Mustafa, y como sabemos, Hurran es conocida también, bueno, su nombre original es Alexandra, o Roxelana, una ucraniana muy jovencita, que a los 16 años va a empezar su relación como concubina, como Dalisca, dicen, del sultán Suleiman, hasta convertirse en su esposa, ya de manera oficial, después de haberse convertido al Islam, y este quien le dio a varios hijos, también herederos al trono, y quienes van a ser muy importantes, justo para el Imperio Otomano. El sultán Suleiman, lo que se dice, es que obviamente, pues él estuvo más en campaña, de verdad, estuvo siempre buscando lograr más que su padre, a nivel de lo que son estrategias y de la guerra, sin embargo, pues también va a ser víctima, de pues los dimes y diretes de su familia, y entonces lo que se sabe, es que obviamente, Maidebram y Hurrem, tenían que hacer lo imposible, para conservar la vida de sus hijos, y eso tenía que ser a costa de los hijos de la otra. Entonces, lo que es cierto, y lo que se sabe, y se han encontrado, bueno, se sabe de miniaturas, que incluso van a describir el día de la muerte de Mustafa, es que él, el joven hijo, el posible heredero al trono, va a morir, debido a que su padre lo manda a matar, a partir de una serie de chismes, que van a decir, que Mustafa ya está gobernando, como si su padre ya no lo estuviera haciendo, y entonces empieza a ganar adeptos, de otras provincias, y otros soldados, y entonces esto va a llegar, a oídos del sultán, aderezado con todo lo que, mala onda de Rustem Pasha, le va a estar diciendo, y sobre todo con la falsificación de cartas, que no mandó Mustafa a otro gobernador, quien le va a decir a Suleyman, oye, ¿qué pasa? tu hijo me está mandando esto, ¿qué sucede? se te están sublevando, y por ello, porque era común, este tipo de traiciones, Suleyman decide mandar a asfixiar a su hijo, justo juntos, en un lugar apartado de Estambul, y en compañía también de Jihanger, que era el hijo más desprotegido, no desprotegido, pero el más querido, porque había sido siempre víctima, de las burlas por parte de sus hermanos, por un problema de nacimiento, y entonces Suleyman, a partir de aquí, como que va a empezar a perder, ese gran cariño que le tenía a su familia, pues porque había mandado a matar a su hijo Mustafa, Jihanger va a morir de tristeza, y entonces, ya en ese tiempo, Hurrem está cercana a su muerte, y lo que va a verse como tan ostentoso, y tan magnífico, ya para la muerte de Suleyman, ya va a ser, pues, gris, gris, todo, todo, todo diferente, Suleyman muere, en campaña, y cuando lo hace, fíjense, amigos, esto es muy interesante, y realmente muy, muy, pues, híjole, muy, muy delicado, muere Suleyman, parece que lo que él sufrió era gota, ajá, más otros padecimientos, este, por, por la vejez, por tanto tiempo de estar, a caballo, verdad, y seguramente por las enfermedades del tiempo, de ese momento, bueno, va a morir con mucho dolor, y, este, cuando muere, están en plena guerra, está él en una, en su propia tienda, y sus, ahora sí que todo su equipo dice, pues, no podemos decirle a los soldados que se murió, y no podemos decirle al enemigo que se murió, porque entonces ya vamos a perder, ya vamos perdiendo, entonces, lo que deciden, es, ocultarle la información a los soldados, para no bajar la moral, y van a, como se, como se procedía, como era en ese tiempo, van a, embalsamar al sultán, y fíjense, su corazón, y sus intestinos, su cerebro, no van a descansar en el mismo lugar, su corazón va a ser enterrado, justamente, en esa provincia, ajá, que no está en Turquía, y su cuerpo, va a ser ya llevado, a Estambul, para que le rindan los honores, entonces, bueno, pasaron muchos años, y muchos arqueólogos, para que pudieran encontrar, donde se enterró, el corazón del sultán Suleiman, ajá, y esto seguramente, debió ser, bueno, muy complicado, debió requerir todo un arte, en torno a este tipo de trabajos, para embalsamar, sobre todo, porque para los musulmanes, es vital, enterrar a la persona, que falleció, a las horas, en cuanto se pueda, entonces, pensar que el sultán, que era tan, que era musulmán, que incluso tenía, gran, gran simpatía, por el sufismo, estuviera, este, dividido, pues, seguramente, debió también ser, pues, un poquito, un mucho, pues, algo que les tuvo que haber pesado, sobre todo a la familia, entonces, a la muerte de Suleiman, como sabemos, pues, sube su hijo, Selim II, ¿verdad?, quien va a ser, todo lo contrario, pero su papá, y bueno, ya todo un caos, entonces, Suleiman, amigos, finalmente, pues, es, como ser humano, una gran, gran persona, pero también una gran víctima, de sus propias pasiones, su ceguera, y obviamente, pues, de sus mujeres, ¿verdad?, y del poder, y del poder, amigos, pues, por favor, comenten, ¿qué les parece esto que estamos diciendo?, siempre estamos poniendo las fotos, siempre queremos poner, compartir más, más imágenes, pero en este caso, creo que fue bien importante, que nos vean platicando, y sobre todo, pues, que nos conozcan, por favor, cuídense mucho, feliz navidad, hasta luego,